Las calles se van hacia ti No sé cuál eres Tengo tiempo que perder Que ya se va el último tren Quizás mostrándote un rasgo No sé qué quieras sentir Tengo tu nombre en la pared Mamá que cada tarde te Puedo perder, venerador Y dejar un corazón Y que sí, será que más Ahora ocupado Mamá que cada tarde te 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 Mamá que cada tarde te